Viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor En este marquito de papel viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Vamos a bailar, dice A la isla del amor, ¡no! A la isla del amor, de las nuevas caricias que regalas a mi piel Pero tú es tu forma de querer y que parten las horas que me quedan para volverte a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y te venderé a mi alma Para que siga, 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 enamorándome así, solo con una mirada ¿Cómo dice? En este marquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor En este marquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor Puede que no puedas entender cierta cosa de ese amor, pero venga esa vez Si te dejo una vez sospechador, haz lo que pase a mí, te daré mi corazón En este marquito de papel viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor Súbele, que te llevo sumo, brofí Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y te venderé a mi alma Para que sigas así, enamorándome así, solo con una mirada Mira, sé que tu mamita que en la noche está empezando Toma el copio que yo sigo remando, dale mambo Chica, vos, me lo canto, a otra isla del amor, a la isla del amor, a la isla del amor Yo soy yo a la isla del amor, a la isla del amor, a la isla del amor, a la isla del amor Tú quieres guerra, no toma guerra, dame la boca que llegamos a tierra Tiene ese marquito de papel, viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor Súbele, 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 súbele Con la fría, tirando para mí En ese marquito de papel, viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor En ese marquito de papel, viajaremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor